Hey, cabrón, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas, amigos, el día de hoy, miren nada más con quién estoy, Alvaricoque y con... Saco, no, Galaxia, oh, me gusta, y Mr. SF, don Samuel Femad, amigos, el día de hoy... Tu papá, estoy aquí con mis amigos, porque hoy vamos a hacer un video de retos. Ok, el día de hoy es un video muy sencillo, muy sencillo, Alvaro tiene la función de ser referee, Tienes que ser honesto, responsable y no hacer trampa con Samuel. Trabajador, buena persona, suerte chicos, suerte. Muy bien, entonces... Muy bien, muy bien, muy bien, entonces este video que tengo aquí, Alvaro lo va a meter a uno de estos vasos sin que nosotros veamos. Porque traes un anillo de campanita. ¿Por qué eso? ¿Cómo andas de la campanita? Entonces, le voy a poner a uno de estos vasos, no puedo ver en cuál, y vamos a contar hasta tres. Pero no, tú eres otro güey, no, no, ponte un cojín en la cara. De cada quien un cojín, porque si no, Samuel, vamos a contar hasta tres. Y cada uno, cada uno tiene que elegir un vaso, y el que deja el vaso que tiene el anillo, va a sacar un castigo que está aquí, que estos castigos son la peor pesailla de Paco González UB. Síganlo en el arroba PacoGCC2V. Y entonces, amigos míos, vamos a empezar. Una, dos, tres. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Sácalo la peor pesa! Ya está, chicos. Una, dos, tres. Está solo una duda. El que escoja el anillo es el que tiene castigo, ¿verdad? Sí. Una, dos, tres. ¡No! ¡No! Hay un reto que yo puse, es de que ponte sal en el pezón, tomate un shot de taquilla. A ver, o somos hombres, o somos payasos. Ya es payaso, ya es payaso. ¡Ah, le hice un reto bueno! Le tomé un coca. ¡Toma un reto bueno! Había dos retos buenos, y uno era comer papitas, o tomar coca. Soy el paco del mundo. ¡Ah! ¡Te dolió la hay! ¡Ya! ¡Otra vez por favor! ¡Va a tocar el co compartilando. Hay otro castigo bueno, y te puede tocar. Güey, ¿por qué lo rompes? ¿Vas tú? ¿Por qué tengo las manos gordas? ¡Ohhh! Ah, bueno, no son tan feos, bro ¡Pimpo, su chave! ¡Pimpo son los 50 de mil sabores! Es una cosa en inglés que no sé ¡Ah, pero oye! ¡Son 5 de cabrón! ¡No, hombre! ¡5 de cabrón, no, güey! ¡3, buena man! ¡Te tocó tomar coca! ¡Pero bueno! ¡No, tú ni los ves, cabrón! ¡Tú ya sabes qué es! A ver, decimos que a ver ¡No! ¡Yo también! ¡Son tres! ¡Ay, ok! ¡Y ya va! ¡Y ya va! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se lo fue! ¡Alan, aparte tocó! ¡El que no he debido ha podido, es bueno! ¿Qué pasó, Paco? Pato, se me vino una guácara una tira Bueno, va, siguiente ronda ¡Ya, ya! tú se mueve noooo ay no puede ser no puede ser noo no puede ser no puede ser lo puede ser que es bueno hay una buena ahi Ima torturando ¿Qué? ¡Comer chetos, papá! ¡No! ¡Sápenlo los buenos ya! El segundo castigo bueno era comer chetos No lo puedo creer A tu Dios me ama Tres ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Dame ni, papá! ¡Eso qué! Ya no hay castigos buenos No, me los lleve yo, papá ¿Beso? El referee tiene que escoger qué parte de su cuerpo tienes que besar ¿Por qué pusiste beso? Un beso en la frente Un beso en la frente El referee tiene que escoger qué parte de su cuerpo tienes que besar ¿Por qué, güey? Porque somos jugadores, no es justo, güey Está bien, ¿y cuál? ¡Qué raro! Ok, después de como cuatro años de amistad con Álvaro nunca en la vida le ha dado un beso Nunca, tal vez esto rompa nuestra amistad Ok, pueden ver que Álvaro tiene mucho calor y voy a besar Me chilla la mema, me chilla la mema Oye, prende el clima, Samuel, ¿estás pasé lanza? No, güey, que sube Dame esa frente ¡No! 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 ¡No hacerlo a Samuel, güey! Los odio, güey No voy a salir ¡Ajo! Comerse un ajo Y te dije ¡No, compres el ajo, güey! Y se la te cae, Samuel La neta, este es uno leve, Paco Métetelo a la boca y no lo pienses No, todo no, güey Es que métete el... ¡Hasta acá huele! ¡Pica! ¡Está de agua! Vas a sudar con el olor azul ¡Bato, ya no juego! Amigos, para esta ronda van a cambiar aquí porque Álvaro quiere Va a tomar el lugar de Paco y Paco va a hacer el refri ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Con mi capito en el cuello ¿Ya? ¡Ya! ¡No, no manches! Ya, wey, te mamaste, wey Ah, esa fue la pirita Ah, 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 ah Eh, se te lo fue, wey Ah, 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 ah No se lo vayas, no se lo vayas, wey Ah, 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 ah Ah, ah Wey, no mames, estarás bien rojo, wey Ah, vas a ver, Paco Ah, ah Espérame, wey, me seco yo, imbécil Ah, alguien se va a lavar las manos y va a sufrir No, wey, probablemente voy a ser yo Ya No, 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 no O sea, no vio a Samuel así yo Sí, Wey, no esto No puede ser posible Esta va otra vez Nah, nah, nah Rayado lo que quiera en la cara, wey Pero espérame, no tanto En la serie a este pillin Me encontré un acordeon Boom, boom, el acordeon Chiquitín, chiquitín No, no sé eso Parece aquí una mariposa Ya Yo no lo voy a hacer primero Esta bien, dudes for reviews, cachetada wey Paco tiene las manos gordas, esta silla tiene anillos Hácelas a wey No, duérate wey, no hay pedo Seguro Si No 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 El referente, Álvaro Blancarte acaba de sacar una gran idea El que saque el anillo va a ganar porque nada mas quedan dos castigos Entonces, los dos perdedores van a tomar cada quien un castillo Ya Calzoncillo Ah, que horrible, no puedo creerlo Yo soy de tu pasillas y yo decidí hacer este video ¡Ahhh! ¡Búbete! ¡Sóbre! ¡Sóbre! Mato el chile más fricoso, estoy llorando Sal ¡Wey, no! Pócatelo 1, 2, 3 ¡Mato! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Que te pago, pecajón! Amigos, y después una electrocutada, una enchilada, un calzón chino completamente roto Eso fue todo para hoy Si quieren mandar calzones Mándenle por favor calzones a Samuel Espero que les haya gustado muchísimo el estudio Sigan mucho a Álvaro, por favor, creo que se lo merece Sigan a Paco, se lo merece Sigan a Samuel, también se lo merece porque ya nomás le quedan dos calzones Pero si van a mandar calzones que sean nuevos y no los de Si llega a esta parte, escribe abajo Samuel Calzoncito ¡Es todo! ¡Nos vemos!